Caricia Norteña Ay, desde que te conocí, ay, de ti yo me enamoré Ay, desde que te conocí, ay, de ti yo me enamoré Ay, por eso te vengo a ver, aunque a mí me cueste bendir Ay, por eso te vengo a ver, aunque a mí me cueste bendir Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Ayer en la loma te esperaré, cuando salgas a la ley A mi tierra te llevaré, para casarme contigo Tendremos nuestros hijitos, fruto de nuestro gran amor Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Y un saludo para Cieza Producciones, allá en Putermo ¡Salud, salud, Jumita! Hay una linda florcita, en el patio de mi jardín Hay una linda florcita, en el patio de mi jardín Se llama Flor de Alelí, porque ahí floreció mi amor Se llama Flor de Alelí, porque ahí floreció mi amor Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Ayer en la loma te esperaré, cuando salgas a la ley A mi tierra te llevaré, para casarme contigo Tendremos nuestros hijitos, fruto de nuestro gran amor Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Allí en la loma te esperaré, cuando salgas a la ley A mi tierra te llevaré, para casarme contigo Tendremos nuestros hijitos, fruto de nuestro gran amor Aunque tus padres no me quieran, siempre mía tendrás que ser Estudio LR Records, en Piura